Los 19 carteras... Recientemente en declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Mandatario Regional de Cusco, indicó que viene solicitando a la presidencia del Consejo de Ministros que convoque a un gore de emergencias, en el que participe el Ejecutivo y todas las regiones afectadas por las lluvias y huaicos, para tomar acciones de atención inmediata. Ahora tenemos que trabajar mancomunadamente. La Asamblea de Gobiernos Regionales ha solicitado un gore ejecutivo de emergencia que en este momento está en evaluación, solo con las regiones que pasan emergencia y que tienen preparados perfiles de actividades, que es limpieza, descolmatación o proyectos de inversión que generen el tema de gestión de riesgo de desastre. Asimismo, en sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, presidido por el presidente regional, ingeniero Edwin Licona Licona, fueron presentados el Plan Regional de Capacitación de Seguridad Ciudadana y el Plan Regional de Protección al Turista 2017, oportunidad donde los integrantes del CORESEC subrayaron la necesidad de redoblar esfuerzos en seguridad de la ciudadanía. Ayer se ha presentado el Plan Regional de Defensa al Turista. Significa eso que hay un conjunto de actividades desde el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana que se va a emprender para proteger al turista, no solo en el tema de seguridad como es delincuencia, también en las actividades que implican mantener las vías de comunicación, las vías de acceso totalmente seguras. Cabe indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la transferencia de 30 millones de soles al gobierno regional para la ampliación y mejoramiento del servicio de protección y gestión de riesgos contra inundaciones del cauce del río Guatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi de la región. Y hay que reiterar que la región que más se ha invertido en la prevención de riesgo de desastres es la región del Cusco, no es el monto de emergencias. El proyecto Guatanay, que es un proyecto emblemático, un claro ejemplo a nivel nacional. Esta defensa ribereña, si en este momento hay una lluvia intensa, va a salvar la zona urbana de la ciudad del Cusco, incluye eso San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, la zona de Saia, y aún por intervenir parte de Oropesa y Lucre, que son también zonas en las que desborda el río Guatanay. Finalmente, la autoridad regional saludó la actitud solidaria de la población de Cusco por la ayuda humanitaria para los hermanos del norte del país. Asimismo, precisó que se viene coordinando con el Ejecutivo Nacional para que esta ayuda llegue lo más antes posible a los damnificados. Pero creo que entre todas las regiones, la que más ha recaudado en sus distintas instancias es la región del Cusco. Así que ya está viajando, entiendo yo que el día miércoles han ido hasta 12 toneladas, el día de ayer están en 35 aproximadamente, y queda todavía un remanente que se debe trasladar el día de hoy.